subir si tú sabes y yo no subo pongo 5 que agua más si el que no se va a poner 5 son pechitos de la pela porque pone 5 no soy tu fan coqueto soy tu fan wey ala no se animó o sea no ha subido nada miren no ha subido ni más espérate falto subir yo voy a ver si no subo ya me la pelé no pacho pero aunque sea pongo usted 2 si dos de el coqueto una y yo una y el brandon una ya son 5 porque brandon ya trabaja un punto coqueto el perro eres coqueto a sus 55 años coqueto trepando árboles le dicen la iguana a su nombre yo no voy a poder wey para grabar me wey grabar voy a voy yo me toca